Como veíamos cuando las vacunas estén ya autorizadas, el siguiente reto al que habrá que enfrentarse será el reto logístico. Solo en España habrá que distribuir millones de dosis que pueden necesitar, como les hemos contado, condiciones muy diversas de transporte y de almacenamiento, en algunos casos condiciones extremas. Los expertos en logística señalan que la principal dificultad estará en el volumen de mercancía que habrá que manejar. Da frío solo leerlo, pero es más o menos la temperatura a la que se conserva congelada la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. Para los expertos en distribuir productos farmacéuticos no es algo nuevo. A día de hoy se están gestionando productos con similares necesidades, tanto de almacenamiento como de distribución, y nosotros los estamos gestionando en una dimensión más pequeña. Ese es el reto, la cantidad, porque lo del ultracongelado en cuanto a medicamentos, poco, pero existe. Nos podría llegar a quemar, incluso en algún punto. Se almacenan en congeladores y cuando hay que transportar estos productos se utilizan cajas como esta, con hielo seco. Mantienen la temperatura varios días y eso se comprueba mediante sensores. Si se rompiese esa cadena de frío, ¿qué mensaje recibiríais? ¿Cómo os avisaría? Lo que recibimos es una alarma indicando que la temperatura interior de ese contenedor está por encima o por debajo de los límites marcados. Límites que habitualmente no son bajo cero. Mucho producto farmacéutico se almacena refrigerado, se transporta refrigerado y así esperan los hospitales para su uso. Es el caso más habitual de las vacunas, como las que preparan AstraZeneca o la de Moderna. El garantizar las temperaturas a las que debe estar esa medicación garantiza que luego el fármaco en sí, sea vacuna o no, sea eficaz y seguro. Una cadena de frío que se sigue garantizando, obviamente, en los puntos de dispensación en este hospital. Se hace mediante un sistema de radiofrecuencia. Si hay alguna alteración en esa temperatura, salta una alarma. Podemos ver determinados picos que pueden salir por motivos puntuales de apertura de puerta. Una vez logrado el primer hito, el de la vacuna contra el COVID, el siguiente será su distribución y que llegue a los pacientes en las mejores condiciones.